hola chicas hermosas hoy les voy a enseñar como hago un diseño muy muy bonito y eficaz para nuestra carita nuestra carita de nuestros niños vamos a dar a un color café de esta forma y empecemos a hacer como una ramita de los árboles no se preocupen no se preocupen cómo queda de esta forma así sería ahora con otro otro tipo de broche porque siempre mis vídeos siempre ando diciendo pincel pincel son brochas brochas no se rían de mí es que a veces soy nueva con esto de los vídeos entonces tengan paciencia tengan paciencia para para mostrar este hablar porque me cuesta pero aquí vamos vamos a ocupar este tipo de brocha para hacer nuestras florecitas y así tengo que ser rápida porque no puedo alargar los vídeos vamos a agarrar un color de esta no este como se llama un color rosita para la puntita de nuestras flores vamos a empezar a activar nuestro pincel entonces vamos a ver si queda vamos a empezar a activar nuestro pincel entonces vamos a poner aquí 1 2 3 4 5 esto no pasa nada si queda así no pasa nada vamos a activar de todo modo se le pasa dos veces es más fácil cuando estás practicando en la cara de un niño porque obviamente la piel es diferente a un plástico pero cuando no tienes a niños con quien practicar pues recurres a este a este método entonces otra vez activas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 9 8 de esta forma 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 otra vez activamos nuestro color y vamos a empezar 1, 2, 3, 4 y 5 otra vez de esta forma no importa como vayan nuestras hojitas esto va así de este modo vamos a poner otra florecita de este lado así se vería muy muy bonito nuestro diseño ahora con un pincel blanco vamos a hacer los puntitos que van acá esta es la más o menos la idea que les quiero dar yo no sé por qué esta vez yo creo que porque estoy cansada pero quizás es un video más o menos un diseño súper fácil para los niños y muy bonito este que tengan un bonito día que Dios los bendiga bye bye